...con bien a su casa, fomenten en sus escuelas, en la fábrica, en todos lados. Viricuna no se vende, se ama y se defiende. El metro esta noche estará en servicio hasta las 2 de la mañana. Así que podrán llegar muy bien a su destino. Un abrazo a todos los que llegaron en bicicleta. Así es que, gracias de parte de la Jó Colectivo y de todos los grupos participantes que llegan con bien. ¡Van varios! ¡Gracias!